Bueno, primero, buenas noches, un saludo a todos. Ambos candidatos hoy por la mañana tienen vías y combinaciones para ganar. Los dos, los dos. También, al mismo tiempo te digo que hay 20 estados que todo el mundo sabe que van a terminar en el bando rojo de Trump y Mike Pence y 20 estados que todo el mundo sabe que están decididos ya y van a terminar en el bando azul. Quedan 10, puede ser que si se produce alguna ola de votación grande en una dirección, cambie a uno que otro más, pero por ahí andan los tiros. 10 estados que no hay clara diferencia. O sea, acá hay 40 estados que prácticamente, bueno, eso mismo, tú citaste Kentucky, ¿no? Kentucky. Indiana, Kentucky, de esos estados que cerraron ya, creo que Georgia era el único que caía en esa categoría de los 10 que no estaban. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Oliver mencionó un tema. Uno, el partido número uno en Estados Unidos hace mucho tiempo sigue siendo la abstención. Número dos, hoy puede cambiar eso. Pero ¿por qué es importante esto de la abstención? Porque si de los... Primero, hay que inscribirse. Hay que inscribirse en un día laboral. No hay día feriado para inscribirse, ni van a tu casa. Tienes que ir a inscribirte. Y cuesta. Segundo, la elección es en un martes laboral. No es ni fin de semana ni feriado. Cosa excepcional. Yo no sé si en algún otro lado del planeta es así. El propio expresidente Obama ha propuesto que se declare feriado el martes electoral. Lo propuso en el funeral de John Lewis hace poco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se produce una elección de este tipo, si el 50% de la gente que podía haberse inscrito para votar, ni se inscribe ni vota. El otro 50% más o menos que vota, si usted lo divide entre dos, le da que más o menos cada candidato saca un 25%. Por eso cuando los políticos hablan y dicen el pueblo ha hablado, el mensaje ha sido escuchado, tengo un mandato, estamos hablando de un 25%. De un cuarto de los votantes. Hay una ciudad que yo recuerdo que eligió su alcalde y no es una ciudad pequeña en Estados Unidos, con menos del 10%, en una ocasión con menos del 10% de los que podían haber votado. En una elección, en una... Yo recuerdo aquello. Esto yo creo que es importante. Hoy, esta elección es distinta, es diferente. No se puede evaluar desde ningún punto de vista como se han mirado clásicamente los demás, aunque tiene puntos similares. Puede que hoy, es muy posible, que hoy haya un récord de votación para los Estados Unidos.